Mozambique existe alrededor del año 95, digamos, ¿no? Yo entré en el 97, suplantando a un violero. El cantante Sebastián, que vive en Mendoza, antes tocaba el saxo. Y más, ahí va a haber un par de temas con el saxo ahí en el disco. Y bueno, normalmente el reggae no existía como movimiento. Es más, uno decía, yo tengo una banda de reggae, y todos te preguntaban, ¿qué es eso? Y tocamos. Los originales de aquella época eran muy amigos de Boneto, de Guillermo Boneto, el cantante de los cafres, el líder de los cafres. Y siempre, cada vez que tocaban los cafres en zona oeste, Mozambique era el soporte. De ahí nos hicimos bastante conocidos, nos hicimos mucha calle de ahí. Participamos luego en el 98, el primer festival de reggae en Cemento. Invitado por los cafres, con un buen lugar de toque, porque eran muchas bandas y tocamos casi antes de la Resistencia Suburbana. Y después venían los cafres, el número principal. Y ahí fue como el bautismo de fuego, ¿no? Donde Guillermo Boneto nos dejó tocar un tema más, porque ya nos cortaban el sonido. Y él apareció justo y dijo, no, un tema más para los chicos. Y nos llamó aparte y nos dijo, chicos, a partir de acá nacieron como banda, ¿no? Porque tocamos para más de mil personas. Antes era siempre un barcito, como que estamos hoy en Terra, que es muy bonito. Y tocar para amigos de 20 personas, 15 personas. Y así nació Mozambique, como banda, digamos, legal, ¿no? Con mucha gente. Y después, bueno, fue seguir tocando, renovando gente. Los estables de aquella época, Sebastián, que vive en Mendoza, que es el compositor también y cantante. Y después se fue sumando gente, Hugo Bogarín, que es el tecladista. Está Manu Ayala en el bajo también, junto con Facundo. Lo que pasa es que a veces hubo idas y venidas con ellos. Y a la final, bueno, en este momento tenemos dos bajistas, que algunos se ocupan de la guitarra y otros se ocupan del bajo. Y en la batería está Pablo Martínez, ¿no? Después de nueve bateristas, está Pablo Martínez a partir del año 2000. Y la formación actual estamos más de diez años juntos, ¿no? Y nos entendemos bastante hasta con mirarnos. Eso es lo bueno.